Hemos estado convocando el Departamento Nacional de Profesores por la Educación. Educación en el sentido de poder recuperarla y fortalecerla. En esta educación pública nosotros le ponemos apellido, una educación pública fiscal. De modo tal de que el Estado garantice realmente que la educación sea un derecho social y no una mercancía. La jornada de movilización en este caso es a nivel nacional. Estamos todos en el país comprometidos con este paro. La percepción que tenemos a nivel local es una buena adhesión de parte de tanto de escuelas básicas como de liceos municipales. Los asistentes de la educación de la Comuna de Valdivia se adhieren a este paro principalmente porque la reforma educacional impulsada por el gobierno la consideramos poco participativa y que en ninguna medida satisface las expectativas que nos hacíamos los asistentes a la educación de una reforma sustancial del sistema educativo. Esta reforma ha calado directamente en contra de la educación municipal que mal que mal es la única educación pública que va a quedar. En vez, ¿no es cierto?, de entregar los recursos necesarios a la educación municipal se le entregan más recursos al sistema que lucra y que selecciona, que es el particular subvencionado. Por eso yo hago un llamado a todos los asistentes de la educación de la Comuna de Valdivia y de la región, ¿no es cierto?, y si me escucharon, de Chile, a que realmente tomen esta lucha como propia porque yo creo que así, como hubieron marchas exitosas en antaño, ¿no es cierto?, cuando peleamos por un reajuste, cuando peleamos por un bono, pero yo creo que esta es mucho más importante que eso. El día 25 y 26 nosotros nos subamos a las movilizaciones sociales, tanto por un nuevo sistema nacional y público de educación, como por un nuevo sistema de pensiones, de reparto, de carácter solidario, que supera hoy día este sistema individual de capitalización y de pensiones míseras y ante todo elementos que hoy día van en contra de la dignidad de nuestro pueblo. Como estudiantes nosotros hace bastante tiempo, más allá del 2011 en realidad, que nosotros venimos manifestando la necesidad de transformaciones reales, profundas, estructurales, que superen hoy día la educación de mercado, que erradiquen el lucro y la mercantilización de esto. Y no solo un enfoque hacia el estudiante, sino precisamente también hacia los trabajadores de la educación, hacia los docentes. Mejores condiciones laborales para ellos son mejores condiciones también de enseñanza y aprendizaje. Hoy día Valdivia también tiene que ser parte, tiene que ser actor, tiene que tomar su rol protagónico en el sur austral e impulsa en transformaciones. Así que ahí vamos a estar luego de estudiantes, vamos a estar apoyando esta y todas las movilizaciones que vengan, porque es el compromiso restricto que tenemos. Bueno, principalmente hoy día como Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia, nosotros nos sumamos a la convocatoria de este llamado movilización por el Colegio de Profesores. Nosotros entendemos hoy día, y en la discusión tanto nacional como local, hemos dado que, hemos definido que los ejes principales de este movimiento social es la movilización, que es un eje que no se puede perder, y que ha sido la base hoy día de la discusión tanto política, y la estructura que hemos presentado nosotros como propuesta a nivel de país, entendiendo que hoy día los estudiantes, los profesores, los asistentes de la educación, y también la educación en todos sus sectores, ha sido perjudicada hoy día por las medidas que se han tomado, y que hoy día también los cambios que plantea el gobierno no profundizan en terminar con el mercado de la educación. Por eso creemos que es necesario que hoy día, como actores sociales, nosotros nos juntemos en las calles, donde nacen, al calor de los movimientos sociales, donde nacen hoy día las propuestas desde las diferentes organizaciones, y así mismo nosotros podamos converger en estos espacios, los cuales nos aglutinamos todos demandando por una mejor calidad de vida, una mejor educación, por una mejor estabilidad laboral. Bueno, el día 25 y el día 26 estamos haciendo una convocatoria amplia para poder sacar nuestras demandas como trabajadores, como estudiantes, y como también el colegio de profesores. Lo que estamos planteando acá es el tema de un desconformismo que sentimos por el tema de la forma en que el gobierno hoy día estaba llevando adelante las gestiones de las demandas que tenemos encima de la mesa. Mi llamado es para la comunidad misma, para los profesores, los asistentes, y sobre todo los estudiantes y los padres. La educación es de todos, para todos, un tema transversal, que nos afecta a todos. Por lo tanto nosotros queremos comunicarle a toda la región de los ríos que estamos movilizados mañana en un paro de carácter nacional, donde estamos comprometidos a dar una muestra, una presión a este gobierno que nos engañe una vez más.